Como lateral por este sector, también ingresó camiseta número... A ver... No, ya la buscamos, sí, vamos bien. No, no, sabe que ingresó, ingresó Inboden, yo diría, y alguien que se mueve por el sector izquierdo que ya le voy a decir sí. Díganme los números, allí arranca para sacar la pelota en el fondo orbeño. Aparece Perico Pérez, nuevo el equipo, amigo de Chile. Se viene el equipo... Este es Platino, Sudamericano, que es afuera al dirizán, Erwin Platini, el entrenador boliviano. Y el 17, el Milton Vega, ¿de qué lado está? Y el que tiene la pelota ahí dice es el Turo Flores. El Turo Flores que la va cruzando, después Platini para que llegue por allí. Encabezó en Villazán. Villazán, se viene Villazán, la juega para el medio. Va sacando la pelota ahora, es verdad que sigue en la cancha, allí está el churro holandés, no sale nunca el holandés. Excepto que se vino al área, arriba para el Cudani. Aparece devolviendo la pelota. Llegó en la barra de Argentino Junior, que viene la cancha de River. Está entrando detrás del arco, que ocupa justamente Tapia. El único arco que tiene gente, claro. Va sacando la pelota en el fondo, Úbeda, allí está el churro, Úbeda. El otro va a tener palco dentro de muy poco tiempo, a su puesto, me parece muy bien. La va sacando Juan Amador Sánchez, le quedaba para Perico Pérez. Bambino, un solo cambio en definitiva en el equipo rojo. Facundo Inboha en camiseta 11, reemplazó al 17. Ahora, te había asustado, te sano, por eso. Sí, ahora está, es el churro, el churro, el churro, el churro, el churro. El arquero es Nelson Tapia. Vos sabés que hay una copa en juego, Juan Manuel. ¿Qué se llama la copa? Todos cóstiles. Así que el ganador se lleva la copa, la tengo acá, bastante cerca del equipo. Ese sube el número 6. El número 6 sube, ahí está Perico Pérez, que va levantando. Eso queda redondo, Edgar Davi, redondo, van los nudos para tocar. Se han enfrentado, Real Madrid, aquella final por la novena. Real Madrid contra el Juventus, que ganó el Real Madrid con el gol de Villatovic. La final de la Copa Europea, hoy, Jean Pioli. Este es el churdito Davi. Marca Inboden. Sigue Davi, coloca el centro por abajo. El churro que nada podía aguantar, venía para tocar la pelota Villasán. Le va reventando por Meño. Esa es la copa, todos con Chile. La frena el Guatón, Vega, pasa Vega contra Perico. Lo dejó parado Perico. En el fondo, el churro, Úbeda. Yo vi la final en París, Bambi. Real Madrid-Valencia, jugando redondo. 3-0, exactamente. Redondo, que jugó un partido inolvidable. Para el recuerdo. Y en el equipo de Valencia, jugó a Valkyrie, Aymar. Aymar, no. No, el super técnico. Yo vi ese partido, muy bien. No, y el Piojo López estaba también. El Camito Meigar en la cancha. Sacando la pelota, el equipo chileno con Ormenio. Viene con retardo Rosenthal. No llegaban más de viaje. No, 10 minutos de retardo. Y le dijo, hermano, yo en Villasán, cuando salía, me dice, ¿se le podrá mandar un saludo a Camila, mi hija? Pero, ¿cómo no? No, por favor. Por favor. Por acá, mire, la hija del zurdo Villasán. La va cruzando Úbeda. No detecto el central. Paso alto. El número 6. ¿Quién es? Con Amador. Ah, con Amador. Se viene Edgar Davis para el gol del zurdo David. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué, amigos, de Chile lo hizo el zurdo David en el ángulo? Mire, dos. Amigos, uno. Gran gol del zurdo David. Bueno, estamos viendo goles maravillosos. Mire la definición, mire. Mire cómo apoya el cuerpo, le cambia la pierna y le entra completamente con el pie izquierdo. ¡Qué gol hermoso! Mire cómo sale. Mire, mire, ahí salió. ¿Vio que eso no lo perdió? Se lo mató. Parece un jugador en actividad. Claro. La retiró en el Tottenham. Y acá está pleno. Sí. La atención a Pelico Pérez. Se viene a la cancha Marcelo Espina. El cabezón Espina jugó mucho tiempo en Chile. Después de pasar por la Argentina. Mucho en Colocado. Cabezón. Ídolo en este equipo, ¿ah? Ídolo, sí, señor. Acá jugó muy bien en Platense. Sí, sí. Pero Marcelo, ¿cuál fue la instrucción? Ahora entro por Sebastián jugando suelto. Sebastián Ross. Después a volantear por derecho para que salga Cabellón. Lindo. Lindo. Lindo iniciativa. Lindo, sí. Muy lindo. Un abrazo a Cabellón, mano. Fue buena en todo sentido. El apoyo de todos los muchachos y de la gente que se convirtió. Te mandan un abrazo los bambinos. Con. Y bien. Igualmente, un abrazo grande. Ahí está. Entonces Marcelo, espina que van a respostar a Ross en tal en cualquier minuto. Le van perciador de Cabellón. Saca la pelota en el fondo y goden. La rebotaba Vega. Este es Miguelito Font. Se aparece en Guatón Vega. Pica Coque Mendoza. Y se fue disparado para el tercero. Se nos lo paran. Bambi, mirá. ¡Upa! 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 ¡Qué salida, eh! El cambio de prensa. Siempre corrió. Le grito por abajo. Corrió un pueblo. Un poquito por acá por el banco. Gochini que habla con Miguelito Ruso. Ellos están más entrastrados en la charla de ellos que en el partido. Bueno, la variante del tipo de fileta, señores de directo, señor... Después Sebastián Ross en tal camiseta 8. Ingresó con la triste. Marcelo Espino. Y si nos falta detectar el lateral derecho. ¡Eva su alto! ¡Eva su alto! Estamos tan lejos que no nos vemos. ¡Eva su alto! Tranquilo que está todo. Lo recibe Davi. Ahí está Edgar Davi. Aquí en el gran Perico, Hugo Alberto Perico Pérez. Por el pecho, Álvaro Orbeño. Sale con Mendoza que ataca como loco en la derecha. Lo va a cerrar el entrenador boliviano. Actualmente, Erwin Platini Sánchez. Cuando falten cinco minutos se va a retirar Zamorano y va a entrar Sandario Díaz. Que es de Villa Prat, justamente donde ocurrió el tema. Sandario Díaz. Hace bien que lo repita. Uno se va sumando, ¿no es cierto? ¿Y pasó con Sandario Díaz? No. Jugador profesional, le sufrió las consecuencias. Perdió su brazo. Bueno, perdió dos casas, me decía. ¿Está jugando actualmente? No, no. De la cara de los centros. Ah, de la cara de los centros. Con Curicón y Iván Rangers. Y va a entrar en lugar de Iván Zamora. Muy bien, don Merdito. Hay falta contra Redondo, hay tiro libre para Amigos de Chile que busca el empate, Bambi. Dos a uno, gana Chile. Un hermoso partido se puso ahora. Dos a uno, buscando el empate. Ahí va el gastronómico Turu. Se va el gastronómico Turu. Habrá tiro de esquina para Amigos de Chile. Se acerca la pelota el boliviano Erwin Platini Sánchez. Marca Mendoza, tiro de esquina para Amigos de Chile. La sacan atrás para dársela a Redondo. Espera por abajo, Percudani Mandinga. También fue al área Edgar Rádiz, hizo un golazo. Percudani. El saco que no encontró a Redondo. Salió Ormeño con Mendoza. Aparece el cabezón más de la espina. Un gran lanzador. Se viene Vega. Libre el izquierdo a Bambán. Libre el izquierdo a Bambán. Cortó por la derecha a Espina. Libre Bambán se la va de la Zamorano. La meten para Zamorano. Juan Amador Sánchez. El bombazo al arco de Miguelito. Ponce se queda con la pelota. Y el arquero pase. Bien Espina, inteligente como siempre. Una suprema inteligencia tenía, Marcelino Pérez. El Pepe Basualdo, su hijo, está jugando en la novena división de Argentinos Juniors. Es igual, es un calco. ¿Sí? 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 Es igual. Es igual. Además, juega como volante por la derecha. Gran pelota para que suba Erwin Platini Sánchez. El gran jugador boliviano de la década del 80. Coloca el 90, llega al centro de Platini. Arriba Percudani. Sale el Elfondo Inboden. Dominaba. Y no podía. Parragués. Aparece el zurdo Olarra. La mete Olarra. Son dos tiempos de 30. Llevamos exactamente 8 minutos 28. 38 sumando todo ese reloj que ustedes ven arriba. www.caritas.org.ar. Todos con Chile. 0, 8, 10, triple, 2, 7, 4, 8, 2, 7. Allí pueden colaborar. Arranca José Horacio Basualdo. Por lo tanto, el 112, 5, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 8, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gracias.